Buenos días. Sigue la operación retorno de las vacaciones. Vamos a la DGT. Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes en Madrid. Van a encontrar complicaciones en la salida por la A3 en Villarejo de Salvanés. Además, estamos pendientes de un accidente de entrada en la A42 en Getafe. En Girona, otro accidente. Retiene la AP7 en Masanet de la Selva, dirección Girona. En Cuenca, tráfico lento. En la A3, en Saelice, sentido Madrid. En Valencia, retenciones en la A7. En Moncada, Asia, Alicante e Intensa. En Cantabria, la A8. En Hontón, sentido Santander. Y en Guipúzcoa, la AP8. En Irún, Asia, Francia. Hay siete kilómetros de retenciones. Termina la sesión en los principales parques europeos. El IBEX 35 sube un 0,33%. Hoy, con lo que logra terminar la semana con un mínimo avance. Shira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tras pasar la mayor parte de la sesión en rojo, tras el discurso de Jerome Powell, el IBEX se ha dado la vuelta y sube un 0,3%, un 0,1% en la semana, hasta los 8.922 puntos. Entre sus valores, colonial es el que más sube, más de un 3%, mientras que solo Farmamar cae hoy más de un 1%. La situación es similar entre los principales parques del continente. Todos han terminado con ligeros avances después de que el gobernador de la Reserva Federal haya señalado que la retirada de estímulos en Estados Unidos se pondrá en marcha este año, pero sin apuntar exactamente cuándo. Y allí, los principales índices de Wall Street registran ahora avances de hasta un 1% en el caso del Nasdaq. Y dos últimos apuntes. El juez de Castellón, que autorizó el tratamiento con ozonoterapia al paciente con COVID ingresado en el hospital de La Plana de Villarreal, ha decidido suspender el tratamiento que le estaba aplicando el personal externo al centro. El magistrado considera que el paciente ha experimentado una mejoría que le permite decidir si se traslada a otro centro para seguir el tratamiento. Y prisión provisional y sin fianza para el hombre de 50 años detenido en Vera, Almería, por quemar con acetona a su expareja. Es todo, siguen con Roberto Sánchez en la ventana, más información a las 7, las 6 en Canarias y en nuestra página.